Marquito Romero, este fin de semana tenemos un programa. ¿Será porque sentimos las fiestas patrias ya aquí en la piel, en el corazón, en todo nuestro cerdo? Así es, mami. Grupos de todo el Perú, por ejemplo. Tenemos a Aldair Sánchez del Callao con Juventud, Son y Sabor, de Piura. Imagínate. Silvia del Río del Callao. Así es, Jarana y Son de Chiclayo. Y Daida Valdivia que nos llama desde Denver y nos dice cosas bonitas. Luciano López y Miguel Escate también con nosotros. Eduardo Aguamán, cada día más guapo en sus videos. Ay, ay, ay. O sea, tenemos muchísimo. Ya saben, no se despeguen. Al mediodía estamos como siempre en una... Y mil voces. ¡Arriba Perú! Una y mil voces se unirán. Una y mil voces.